¿Por qué robas? No lo sé. Veo una oportunidad. Sé que no hago bien. Eso aprendí. Me gustaría cambiar. Pero hay algo. Algo adentro de mí. Y el impulso. Y devuelves las cosas cuando te arrepientes. Jamás había devuelto algo. ¿Y por qué ahora sí? No sé. Tal vez este puede ser el principio del cambio. Tal vez sentiste compasión por ella, por la mujer. Al pensar que la iban a castigar sin merecerlo. Eso... Alguien como yo tiene esperanza. Todos tenemos esperanza. Todos. 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 Gracias por ver el video.